Casi 11 minutos www.fmmasa.com.ar La gente que empieza a mandar mensaje Traigan vino, pone alguno Ahí iremos a buscar seguramente Se mete el área a Meli, para mí es penal, eh Para mí es penal, para Boca, tiene que ser penal Es penal para Boquita Señores, penal para Boca, se lo cometen a Meli Gavita Aguada, usted está cerca de la jugada, cuente Para mí fue penal, lo agarró Lo agarró fuerte a Meli Y Meli se iba para el gol Y lo cometió penal, la pregunta es, ¿lo patea Tevez? Que viene errando los últimos dos Este bombas, eh Va sembrando, va minando el camino con preguntas Que a mí me dejan... Es periodista, pregunta, él deja preguntas Perfecto, hay penal para Boquita, 11 minutos y medio Dolor en la rodilla de Meli, que no sea nada, eh Exactamente, Luciano Monzoni Y Pablo Pérez Se quedan a su lado de Marcelo Meli Que se agarra la rodilla, esperemos que no sea nada grave Hay penal, eh, porque Braguieri, cuando ve que Marcelo Meli Pasa, prácticamente Que se le tira encima, lo empuja Con la mano izquierda Y le comete penal que la Verni No duda en cobrar En casi 12 minutos Del primer tiempo La repetición marca que la mano izquierda De Braguieri Se extiende del cuerpo Ahí tiro, penal para Boca Enojado Se pone negro La cosa es con Fritzla, eh Está todo podrido Tiro penal para Boquita Insultos que van Insultos que viene Momento para que Lodeiro Abra el partido Y Boca arranque Ganando el cotejo aquí en San Juan Hacelo Nico, eh Hacelo Lodeiro Ibañez ha agazapado Hacelo Lodeiro ¡Va! ¡Gol! 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 De Boca, Nicolás Lodeiro Casi 14 minutos El primer tiempo Camiseta número 14 Para el uruguayo Toma la pelota Con suma tranquilidad Le metió con zurda A lo izquierdo Del arquero Ibañez Pierna perfectamente colocada A un lado del arquero Al otro de la pelota Gana Boquita 1 a 0 Con este resultado Primer finalista De la Copa Argentina Boquita 1 Lodeiro La nuznada Gonzalito Exactamente Emi 14 minutos El uruguayo Nicolás Lodeiro Remetió con suma precisión Al palo izquierdo Del arquero Que voló Hacia el otro palo Un gol muy importante Para Boca Que con este gol Se clasifica En la final De la Copa Argentina Primer gol De Nicolás Lodeiro De la Copa Argentina La verdad que Un partido Un partido Que Boca necesitaba En la aparición Del uruguayo Fue de la manera Del punto de penal Pero ahora Esperemos que Boca Logre la tranquilidad Y empieza a tener la pelota Y si pueden Meter un gol más Para tener tranquilidad Y poder Sacar adelante Este partido Que Boca Lo necesita Más que nada Pensando en la final De la Copa Argentina Y también Pensando en el próximo partido Que tiene que enfrentar Al Tigre Por el campeonato local Controlo con surdo El uruguayo Para afuera Lo de picar Solito y solo Va para atrás De todos Caleri Rebota en el hombre Granati Y ya la controla Llara Entrega la pelota Para Román Martínez Avanza con la bocha El hombre Ex jugador de gimnasia Dejando la pelota Hacia adelante Que quita y gana Bien perfectamente Para el Catarilla La meta hacia adelante Juega la pelota Para que ya domine Lodeiro Levanta la cabeza La pone para que pique Caleri Va a ganar la espalda Caleri Controlo con el cuerpo Se mete Caleri Fue adentro La pie Este es el segundo Caleri ¡Está! ¡Gol! 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 ¡De Boca al Negro! ¡De Boca a Tevez! A los 30 minutos 45 Una pelota perfecta Puesta por Rodeiro Gana la espalda El negrito Tevez Boca Se pone prácticamente En la final Sin jugar bien Sin merecerlo Le gana Granate 2 a 0 Carlos Tevez Boca 2 Le gana nada Exactamente Carlos Tevez Guapeando Una pelota profunda Ganándole la pelota A Gómez Corpeando Cuerpo a cuerpo La verdad que se llevó la pelota Un gol impresionante De Carlitos Tevez Que a lo guapo Con el sello De Carlos Tevez Convirtió Su cuarto gol En la Copa Argentina El gol que le da La tranquilidad Al equipo del Vasco Rovarena Boca gana 2 a 0 Y se está clasificando A la final De la Copa Argentina Un resultado Que Boca necesitaba Un resultado Que le da Tranquilidad Que le da respiro Al equipo del Vasco Un muy buen gol De Carlos Tevez Que lo llena de optimismo A este Boca Para afrontar Los últimos 15 minutos De este primer tiempo Un gol de Carlitos Madein 2003 Guapeando Aguantando La presión Del defensor De Lanús Definiendo Por casi de caño Delante al arquero Un golazo De Tevez Que no estaba teniendo Un buen partido Pero con este gol Cambia todo Y Boca se pone 2 a 0 Y cada vez más cerca De la finalidad de la Copa Señores Ha ganado Boca Aquí en San Juan Ante la Atónita mirada De propios y extraños Mejor dicho De los Guillermo Y de los Gustavo Barros Esqueloto Boca es finalista De la Copa Argentina Aquí en San Juan Ganándole 2 a 0 A Lanús Con goles De Nicolás Lobeiro De Penal Y de Carlos A ustedes En el segundo En el segunda instancia Mejor dicho Jugando un partido Clave Inteligente Para Boca Porque Lo que viene Es Tigre Sin duda Es un triunfo Importantísimo Para este Boca Que necesitaba ganar Hoy Boca Por suerte Va a cumplir Uno de los objetivos Del año Que es jugar La final de la Copa Argentina Porque Boca Por plantel Por la caridad Y por la cantidad Boca Por la cantidad De jugadores Que tiene Al menos La Copa Argentina Siempre tiene que Estar entre los cuatro Primeros Y por qué no Tratar de jugar La final Como sucedió En este caso La verdad La verdad Que Boca Cumple Uno de los objetivos No es primordial Pero uno de los objetivos Es importante Así que Boca va a encarar Esta Recordemos Que ahora Este fin de semana No habrá fútbol Por las elecciones Recién Boca Se enfrentará A Tigre El domingo De la otra semana Un partido Vital Porque quedan Dos fechas En el horneo Boca le lleva Cinco puntos A su inmediato Perseguidor Así que Un triunfo importante Necesitado Y que le da tranquilidad A un equipo Para trabajar una semana Y para enfrentar A Tigre Con todas las esperanzas Y lograr la consolidación En la bombonera En una bombonera Que va a explotar Que va a ser repleta Y que seguramente Va a ser El primer título De Boca Luego de Cuatro años Tres años De la última Copa Argentina Cuatro años Tres y medio Del último torneo local Es un tanto Digamos Abultada La cifra Si uno piensa La cantidad de dinero Que se ha gastado En Boca Al último tiempo La cantidad de jugadores Que han pasado Que en el medio Estuvo Carlos Bianchi Que no cosechó Ni un solo título Porque El último le pertenece A Falcioni Allá por la Copa Argentina Del año 2012 Exactamente Y a nivel torneo local Apertura 2011 Aquel equipo campeón invicto 12 puntos Por sobre Racing Y no solo con Los entrenadores Y no también Este torneo De la Copa Argentina Como el torneo local También Han habido jugadores Que han partido En el semestre pasado Como Torcilier Y como Daniel Osvaldo Que era un jugador Importantísimo Fue un jugador importante En el semestre pasado Como Burdizo Burrito Martínez De noviembre Seguramente Seguramente Para mí Un vaticinio Frente al central De Eduardo Coudet ¿Vestil? ? ¿Señor de ab----? ¿Señor de ab----?